Hola muy buenas a todos, aspirantes y amantes de War of Warcraft, bienvenidos a un nuevo vídeo de la beta Bienvenidos al vídeo donde haré la review de los legendarios del Paladín Holly Como ya sabéis, la beta sale el día 14, o sea la beta, el flipar sale el día 14 y Shadowlands se ha retrasado Por lo que en estos días, como habéis visto no he subido vídeo, he decidido tomarme unos días de descanso Y esto también implica que esté más fresco para hacer vídeos, también he preparado en este tiempo que he tenido días libres La guía del preparche que sale el día 14 para el retri, es más, os dejo en la descripción un vídeo que básicamente voy a subir simultáneamente a este Sobre el retri, para que os hagáis una idea de lo roto que va a estar el retri en el preparche Porque he descubierto una build que bueno, vais a flipar pero en color líneas, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar con el Paladín Holly en el preparche, el Shadowlands, perdón, en la beta También haré la del palaplote y si creo que me va a dar tiempo de sobra, haré más clases que me pidáis a petición popular Que me estéis pidiendo por ejemplo mucho el DK, y el DK es una clase que me gusta Entonces es muy posible que lo haga, o incluso el Rogue o el DH, aunque el DH le tengo cierto asquillo, ¿no? Pero bueno, lo puedo hacer, ¿vale? Entonces, cualquier clase que queráis así que haga, si tengo tiempo para hacer la review, lo haré Iba a hacer un vídeo aparte de la review del Palaholi y de los cambios que ha tenido Pero creo que con el directo que hice ya y está resumido aquí en el canal Probando el Palaretri, el Palaholi y todo esto, donde veo los cambios al retri y demás También veo el Palaholi Y bueno, creo que nos merece un vídeo porque el Palaholi realmente el único cambio que ha tenido, os lo voy a resumir Es al tema del poder sagrado, ha vuelto al poder sagrado como estaba en Draenor y Pandaria ¿De acuerdo? Y le ha nerfeado el tema del healing casteado, ahora castea muy lento, ¿vale? O sea, nosotros pues vamos a hacer un crítico que no me ha saltado con este choque de sagrado Lo cual es lamentable, no voy a decir que no Me ha tirado malita, a ver si me critea ¿Vale? Y ahora el crítico no reduce el tiempo de castello de tu luz sagrada Sino que aumenta su sanación, lo cual lo hace muy lenta ¿Vale? Y en ese mismo proc también, no lo habéis leído bien del todo creo Pero básicamente lo que hace es reducir el coste de destello de luz Entonces la cura rápida va a ser destello y la cura lenta va a ser luz sagrada Creo que este cambio lo han implementado porque al Palaholic le han puesto el poder sagrado Lo cual tiene más instantáneos a la vez que va curando por el tema de la Palabra de Gloria ¿Vale? Que por cierto, os lo digo ya, la Palabra de Gloria ha recibido un buffo en el preparche para el Palaholic del 30% Increíble, ¿vale? Así que nada gente Vamos a ir a lo importante que es los legendarios Si queréis en sí que haga un vídeo de los cambios de Palaholic Que lo cual no son tampoco demasiados Lo puedo hacer sin ningún problema Así que simplemente me lo decís Y yo encantado lo haré, ¿vale? Bien, pues vamos a empezar Al contrario que el Palaholic, para que no sea muy largo este vídeo Porque el de Palaholic fue demasiado largo Como hay cosas testeadas ya Os voy a decir que os miréis si queréis el vídeo de Palaholic en esos tipos de legendarios que ya hemos testeado Y no voy a testear los legendarios comunes para todos Porque pienso que no son necesarias de hablar de ellos Así que directamente a los legendarios que no son de Paladín Que no son de Paladín Jody tampoco Los he apartado y no voy a hablar de ellos porque no merecen la pena ¿Vale? Creo que eso es algo obvio y que todo el mundo estará de acuerdo Así que para hacerlo más ameno Lo voy a hacer así, ¿ok? Siguiente Bien, vamos a empezar con los legendarios Así que una vez he dicho esto voy a cerrar las bolsitas para que no haya dando lío Y vamos a empezar por el primer legendario Que es Influorescencia a la Fuente del Sol Básicamente hace que Infusión de Luz tenga una carga más Y sus efectos aumenten un 20% ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues bien Lo que hemos dicho al principio Justamente lo que acabo de decir de los cambios para Jolly Es que el choque sagrado al Critear Que nos da el proc Que creo que está aquí en Jolly Aquí está, Infusión de Luz Ya no reduce el tiempo de castello Sino que aumenta la sanación de Luz Sagrada Y ya no aumenta la sanación de Destello de Luz Sino que reduce su coste ¿Vale? Pues bueno Básicamente lo que hace este legendario Es potenciar esa sanación extra Y esa reducción de coste de Destello De un 30 o un 50% Y en vez de darte un stack te da 2 Esto va a estar bien en general Por si quieres centrarte en En castear mucho O sea que en PvE puede ir bastante bien Y puede venir bastante bien para PvP Por el tema de reducir menos manás Si tienes que lanzar sanaciones rápidas Como son de Estello de Luz O incluso para topear con Luz Sagrada ¿Vale? Porque bueno Lo vamos a equipar ahora mismo Voy a tirar unas litas O sea, no es lo mismo tirarse Una Luz Sagrada De 4,6k No sé si la habéis visto bien Porque no me ha salido el chat de texto Lo voy a poner aquí Lo voy a poner en la tela grande ¿Vale? No lo mismo curarse 4,6k Voy a hacerme de nuevo la sanación Para que lo veáis 4,7 Que si criteo He criteado Me cancelo las litas Para que no sea falso Que sanarme En este caso 6,8k La sanación se nota mucho ¿Vale? Y además nos da 2 stacks Lo que nos permite hacer 2 sanaciones seguidas Aumentadas O bien Meternos 2 destellos de luz Rapidillos Con menos coste de maná Porque pasaría de costar 2,200 A 1,100 Porque en vez de ser un 30% De reducción de coste de maná Sería un 50% ¿Vale? Lo cual ese 20% extra Que te cuesta menos maná El destellos de luz O el 20% extra De sanación extra Y el doble proc Viene bastante bien Para el tema de ahorrar maná Y para optimizar el healing casteando Lo cual Lo hace un legendario Muy bueno Pero Que yo este legendario Lo veo flujeando en PvP Por el tema de que en PvP No te puedes parar a castear tanto Luz sagrada Así que sea un legendario Que se use en PvP Sobre todo En arenas que requiera Ahorrar maná ¿Por qué? Porque así puedes abusar Un poquito más de deseo de luz Cuando requieran curaciones rápidas O bueno Si ves que puedes tropear Casteando lento Te viene bien Pero simplemente Para esos Estilos de combate Fuera de ahí Yo creo que Palaholi Está bastante mal En el tema de que No puede pararse a castear Una sanación De 2,3 segundos Que le cueste Poco maná O pararse A castear Una sanación rápida Que le cueste Muchísimo maná Le quemaría demasiado ¿Vale? Es por eso digo Que el legendario Estará bien Pues en temas de Donde creas que el maná Es importante ¿Vale? Siguiente legendario Proclamación de Sepuz Básicamente es el legendario Que hemos visto ya siempre Es el legendario Común para todos De PvP Que reduce la efectividad Del control de masas En un 10% Y te da estadísticas A aplicar un corte O un control de masas ¿Vale? No tiene mucho más que decir Es un legendario Bastante bueno Para Palaholi Porque Palaholi Con arrepentimiento Tiene bastante CC Entonces si tienes arenas Que pueden meter mucho CC Te viene bastante bien Y si usas trinket O adaptación Tener un 10% de reducción De CC extra Que es como la mitad De un incansable El trinket incansable Pues viene de lujo Lo cual es un legendario Bastante aceptable Para Palaholi Al condor Que para Palaholi Al Palaholi Le viene bastante bien ¿Vale? Porque el reti Ya sabéis Que no tiene mucho CC Y te puede saltar Con las interrupciones Los kicks Pero si lo fallas Pues adiós ¿No? Pues bueno Al Palaholi Le viene bastante bien Además de que Le da crítico Y seriedad Estadística muy importante Para Palaholi Porque a más seriedad Más rápido castea Y a más crítico Pues más mana ahorra Y más cura Ahora mismo Ya habéis visto el proc ¿Vale? Siempre ha sido una estadística Muy importante Para Palaholi El crítico y la seriedad Básicamente Sin eso El Palaholi Está muy mal Porque castea muy lento Sin seriedad Y sin procs Cura muy poco O sea que Es muy importante Critear Y castear rápido Aparte de reducir El CD de choque Entonces Que te dé Celeridad y crítico En la misma estad Y aparte Te dé Maestría y sociedad Que viene bien Para aumentar el healing Output Pues viene de puta madre Al contrario Que el retri Que el crítico No le viene bien ¿Vale? Es por eso digo Sobre todo Que viene bastante bien Al Palaholi ¿Vale? Entonces Este legendario Va a estar bastante bien Es muy aceptable Y bueno Para los giles En general Va a estar muy bien Sobre todo Para los que tienen Mucho CC Siguiente Santuario de UC Básicamente Ya lo tratamos En el retri Lo que hace Es que Al gastar Poder sagrado Se reduce El CD De tus bendiciones ¿Vale? ¿Qué pasa aquí? Que el Palaholi Genera menos Poder sagrado Que el retri ¿Por qué? Porque el retri Genera poder sagrado Por global El Palaholi Requiere castear O lanzar Instantáneo De choque sagrado O el escudo Para generar Poder sagrado Es decir Que si está cortado O CCado No puede generar Poder sagrado Y por lo tanto El legendario Es inútil Entonces El legendario este Va a estar muy bien Ya vimos que Era capaz De reducir No lo voy a testar ahora Porque se haría habido Muy largo De reducir La sacri La bendición de libertad La bendición de protección En aproximadamente Un 33% 40% Pues el Palaholi Quizá no sea ese 40% De reducción de CC Pero sí que puede que sea 30% ¿Vale? También quiero decir esto Porque el Palaholi No es como el retri Que tiene el Palaholi El tema de las cerdas de ceniza Que genera El Terepo de sagrado La hoja de colera Que genera 2 El Palaholi genera De 1 en 1 Entonces También al tener que Pase a castear El poder sagrado Que no va a generar ¿Vale? Entonces Quieras o no Si el Palaholi tiene un minuto Genera Digamos Por ejemplo ¿Vale? Yo que sé 40 de poder sagrado El Palaholi a lo mejor Genera 30 ¿Vale? Porque tiene menos generación De poder sagrado 30 o 25 Entonces El cooldown reducido Va a ser menor Entonces yo creo que va a tener Impacto en el Palaholi Sobre todo porque es un healer CD dependiente Porque es un healer Ofensivo Que necesita la sacri Ya hemos visto El torneo con el Inefable Truth Que le reduce el cooldown De las bendiciones y demás Y Tener la bendición sacri Cada menos La bendición de protección Cada menos Y la freedom Pues es un plus Porque No es como el red trick Que pierde daño Por llevar este legendario El Palaholi es un healer ¿No? Entonces Le viene muy bien Le viene muy bien Aunque tenga menos efectividad Que el red trick Porque genera menos poder sagrado Se centra en lo que es Su rol de healer De protección De supporting ¿No? Entonces Este legendario va a ser De los mejorcitos para Palaholi en PvP Sin duda alguna Y para PvE Yo creo que también Va a estar bastante bien El siguiente legendario Aliento moribundo De Marat Básicamente Sanar con luz del alba Hace que tu siguiente Luz del mártir También sanea tu señal de luz Cada aliado sanado Con luz del alba Aumenta un 10% De la sanación del mártir ¿Vale? Esto Para que lo veáis Me voy a ir A curar A aliados Para que Podáis ver De qué trata ¿No? Si encuentro Lógicamente A alguien Que tiene pinta De que no ¿Vale? Bueno Parece que sí que hay gente Está cargando la pantalla Este es Tauren Todo el mundo es horda Al que pasa Humano Vale Humano Elfa de la noche Esto es uno muerto Pandaren Es horda Ultrono muerto Quiero encontrarme Gente junta Para probarlo No muerto Humano Están todos los humanos Están todos los humanos Y la alianza Es corriendo Tío De verdad Podéis quedaros quietos No cuesta tanto Me voy a quitar el guard Mode A lo mejor así Puedo ver más gente Creo que es Correcto ¿Vale? Elfa de sangre Elfa de sangre Elfa de sangre Humano Bueno Pues jorco Creo que aquí hay bastante gente acumulada Porque es el vendedor Correcto Vale Pues Me voy a poner la señal de luz a mí Porque la duda que tengo con este legendario Lo que voy a traer De la ante vuestra Es Si yo sano Con Luz del mártir A un aliado Con señal de luz ¿Vale? O sea A un aliado en general Esa luz del mártir También me sanará A mí ¿Vale? Entonces Esto puede hacer que La luz del mártir Sea muy viable En PvP Porque por ejemplo Si estás curando Bueno Hay cliff ¿No? En los objetivos Metes una Una luz del alba Y metes luego Una luz del mártir O incluso para PvE Para curar en área ¿Vale? Entonces voy a probar A ver que tal Hay una fada noche Me voy a curar primero Voy a hacer Cancelaciones rápidas Para generar poder sagrado ¿Vale? Y Ahora vamos a buscar Alianzas Aquí hay un wargen ¿Vale? Vamos a ver que tal Luz del alba Ah bueno Claro No me he equipado el legendario Soy muy inteligente Un segundito Vuelve a generar poder sagrado No me importa No tiene CD ¿Vale? Ahora sí Luz del alba Luz del mártir Y Me afecta Me pega Y luego me cura Bueno Espérate un momentito Quiero probar una cosa Aquí no hay alianzas Aquí sí Tú eres una alza de sangre Parece que Si la luz La señal de luz No está en ti Me ha quitado bastante vida Para que lo veáis bien No te cura Objetivo no válido Tú eres una alfa de sangre Objetivo no válido Puede haber alianzas Por favor Elfa de la noche ¿Vale? Voy a gastar Ahora salud De tres alitas Para que queme más Más vida Vale Vamos a ver Ok Pues ya estaría Ahora tiro luz Del alba Y le tiro Luz del mártir Vamos a volver a probar A ver Pero me parece a mí Que no nos cura Ni de flies Vale Luz del alba Tenemos 20k Le curamos Creo que Nos cura Pero luego nos pega O ni eso Creo que directamente No nos cura Voy a probar A volver a probarlo Porque es algo Muy extraño ¿Vale? Voy a generar Puedes raro Con la vida bajada Con la señal de luz En este hombre Pero tiene pinta De que Si tiramos luz del mártir Y tenemos la señal de luz En nosotros No nos cura ¿Ok? Vale Tenemos 17 con 268k de vida Tiramos luz del mártir Vale Pues sí Pues significa que Si tenemos señal de luz En nosotros Este legendario Sí Confirmado Nos pega y nos cura A la vez Lo que hace que Al redirigir El 50% de sanación Y al redirigir El 50% de daño Es como que no recibimos Daño de luz del mártir Nos da una luz del mártir Gratuita No sé si será un poco lioso De entender Pero básicamente Lo que quiero decir Es que como Si tú curas 2k Esto te pega un k Y al curar 2k Te redirige un k de vida Por el legendario Entonces El daño de la sanación Que te hace la luz del mártir Desaparece por este legendario Si has tirado una luz del alba Antes Bueno Pues no está mal Pero Es flojito el legendario También hay que decirlo ¿Vale? También tiene efecto secundario Como estáis viendo Que cada diado sanado Con luz del alba Aumente la sanación De luz del mártir Un 10% ¿Vale? Entonces Esto Como digo Es para curar en área Y luego hacer una cura Unitarget Para topear a alguien Esto yo creo que En PvP va a tener su uso Puede que Contra coms Que cliven Y en PvE Pues yo creo que va a tenerlo Cuando haya bosses De daño Muy AOE Porque En vez de no meter Una palabra de gloria Están metiendo una luz del alba ¿Vale? Entonces Va a ser un legendario Bastante situacional Pasemos al siguiente La sentencia del magistrado Sentencia tiene un 60% De probabilidad Reducir un punto De la proximidad De poder sagrado Este legendario Ya dijimos con el retri Y además lo está diciendo De todo el mundo Debería ser un 100% De probabilidad Y que la sentencia De uno de poder sagrado Yo creo que este legendario Es el peor que existe Actualmente Para todas las specs Y creo que no merece Absurdamente la pena ¿Vale? Además el Palaholi Que no va a estar Todo el rato Metiendo sentencia Porque tiene que pararse A castear Y puede perder Tiempo con la sentencia Fuera de CB No es como el retri Que está pegando permanente Entonces la sentencia Forma parte de su rotación Va a ser mucho menos viable Que el retri ¿Vale? Entonces Yo creo que No va a tener Utilidad real Para el Palaholi Y para el Palaholi Que no sirve para nada ¿Vale? Así que este legendario Va a ser de los peores Quiebra sombras Primera alborada El alcance de luz del alba Aumenta a 40 metros Esto es básicamente Como El trade a cerita Que haya en BFA Que hace que aumente El rango De luz del alba De 15 a 40 metros Y todos los aliados Que estén dentro De luz del alba Reciben Un 20% Más de sanación De todos tus hechizos Durante 6 segundos Básicamente Este legendario Lo que busca Es aumentar el healing En AOE Brutalmente Y poder estar a rango Esto es un Es una pasada Para PvP va a estar Bastante bien Por si hay que curar En rango Desde la columna Ya sabéis que Con composiciones En PvP Entre sube Que No puedes salir De la columna Como healer Porque te vas a comer Mil millones de CC Entonces Lo que va a permitir Este legendario Es poder Topear en área Por ejemplo Contra una maguelok Que haga daño en área A tus aliados Sin tener que acercarte Para meter una luz del alba Entonces Mete la luz del alba De la columna Y aparte Aumenta la sanación Recibida Un 20% Lo cual es Bastante Bastante bueno Este legendario Va a estar bastante bien En general Yo creo que es un buen Legendario Pero Creo Que por el hecho De que tenga que usar La luz del alba Le va a quitar Cierta importancia En sanación Unitarger Cuando veáis Que sea Tanto combate PvP Como combate PvP Que haya que curar A unitarger Este legendario Perderá Pues básicamente Toda su fuerza Porque Si te da un 20% De healing Pero me vas a comparar Lo que cura Una luz del alba Que cura 800 A lo que cura Una palabra gloria Que cura 2,7k Es 2k De healing De diferencia Por una cura instantánea Que básicamente Es una cura casteada La licencia de healing ¿Vale? Entonces Va a ser un buen legendario Para AOE Es más Si tiene 5 de poder sagrado O incluso En combinación Con vengador sagrado Puede estopear en área A base de luces del alba Gracias a este legendario Lo cual Bueno Es aceptable Pero ya os digo Para unitarget Yo creo que este legendario Va a estar Inusable ¿Vale? El siguiente legendario Básicamente es Del retri Pero se da un punto También al palajoli Persecución De echado de demente Martí De colheramento A un segundo La adopción de colher Vengativa Y inflige un 25% De daño Esto no es útil Para palajoli Es obvio ¿Vale? Y bueno Para elegirte un legendario De daño Pues yo creo que No sirve O sea Pegar más con martiria De colhera Que realmente Solo vas a poder usar Durante aritas O bajo de vida O que te expanda La duración De colher Vengativa Es más para el retri Que para palajoli Y 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 para palajoli No va a servir de nada Eres un healer Al fin y al cabo Es cierto que pegas Pero Te centra más en pegar Por ejemplo Si vas por el cruzado Para meter Golpe de cruzado Para reducir El choque sagrado No martiria de colhera Martiria de colhera Lo meterás Para apoyar un poco En daño Y tal Pero no como habilidad Normal En rotación En alitas O sea Tú cuando estás en alitas Con el palajoli No estás metiendo Martiria de colhera CD Porque tienes el legendario Para que te amente Un segundo de duración Cuando encima El global cooldown Es de 1,5 Para que Este legendario Te dé Más duración De lo que Global cooldown Consume Tenemos que llevar Una cantidad Elevadísima De celedad Pero elevadísima Digo que Es solo alcanzable Con BL ¿Vale? Entonces Es absurdo O sea No sirve para palajoli Entonces este legendario Pues bueno Lo podéis llevar Para trolear un poquito Si necesitáis más daño Pero un poco más Utilidad rara El palajoli No tiene ¿Vale? Y en el reti ya Era difícil de llevar Pues el palajoli Pues cuesta bastante Siguiente Barrera de choque Para mí Este es uno de los mejores Legendarios del palajoli Básicamente Choque sagrado Envuelve con el escudo De luz sagrada Básicamente el escudo Sacro de toda la vida Que hemos tenido Hasta Pandaria En Pandaria O sea En Draenol lo eliminaron Me parece Si no me equivoco Durante 18 segundos Lo que absorbe 291 puntos de daño Cada 6 segundos O sea Es decir En esos 18 segundos Pues tendrás un escudo De 900 Es decir Que el choque sagrado Aparte por ejemplo De curar 1300 de sanación También pondrá Un escudo de absorción De 900 Lo cual Hace que el choque sagrado Más brillo de luz Sea una fuente De sanación Muy potente Para el palajoli ¿Vale? Y es una habilidad Que vamos a estar spameando Que por cierto No la han puesto aquí Pero han reducido El CD de choque sagrado De 9 segundos A 7,5 Entonces Tendremos más veces Posibilidad de meter Más choques Y este legendario Lo que hace es Potenciar el choque sagrado Nos da un escudo de absorción ¿Vale? Lo vais a ver ahora mismo Básicamente el escudo Se puede aplicar Hasta 3 personas Entonces tú vas metiendo Choques y brillo de luz Te vas poniendo el escudito Aquí está Barra de choques Que es el escudo sagrado De toda la vida del señor ¿Vale? Vamos a buscar una alianza Nato nocturno ¿Qué raza es esa? Orco Aquí hay una humana ¿Vale? ¿Veis? Y le voy a poner el escudo De sanación Para ponerse hasta Hasta 3 personas Además no es despeleable No es efecto mágico Lo cual no se puede purgar Lo cual está muy bien O sea Este legendario Yo creo que es el mejor Yo creo que es el mejor Para el palajol En general Porque Al poder ponerse Entre targets En PvP va a estar rotísimo Va a ser el bisaco Yo creo que yo Porque aumenta el healing output Y la mitigación de daño Lo cual le viene bastante bien Al palajoli 3 objetivos en PvP Es básicamente tu equipo En ADN En RBG es un tercero de tu equipo O la mitad de una teamfight Y en PvE Para Míticas Plus Es casi todo el team Y para Raid Bueno Para Raid puede que Verdad de importancia Pero en general Este legendario Es muy potente Además Es un escudo Al fin y al cabo O sea Mitiga daño Es healing Que evitas usar No se puede purgar Y no está batiendo nada mal Además se va renovando Lo cual es como Una especie de escudo Para que os haya una idea Los que no habéis jugado antes Si tenéis el escudo sacro O no lo conozcáis Es una bendición de reyes Potencial Atemporal Cuando usas choques a lado ¿Vale? La bendición de reyes Esta de legión Y BFA para el rete Que le han quitado ¿Vale? O sea que es un legendario Que va a estar bastante bien Bastante fuerte Y además Que escala con tu intelecto ¿Vale? Si yo me desnudo Creo que El healing debería bajar Correcto Escala con intelecto Entonces Al escalar Pues viene muy bien ¿Vale? Es decir Que a medida que progresamos Es un legendario Que va a ir progresando Y por último El último legendario Que este es el peor Para mi sin duda Es el legendario De visión del crepúsculo Y del amanecer Cuando alcanza 5 de poder salado Obtienes daño y sanación Más 6% Ya lo vimos con el retri Y cuando tienes 0 de poder salado El daño recibido Se reduce un 6% Durante 10 segundos Cada efecto ¿Vale? La diferencia es que Con el retri Era ya bastante malillo Porque no estaba Premactivo Costaba mucho Tener 5 de poder salado Sin joder la rotación Pues el pala jodido Es más de lo mismo Porque Tú estás curando Y no sabes en qué momento Tienes que tirar Una palabra de gloria O una luz de la alba No puedes Intentar Proquear el legendario Y con un compañero Medio muerto Que necesite por ejemplo Una luz de la alba O una palabra de gloria A tu equipo ¿Vale? Entonces Con el pala jodido Lo más probable Es que tú A lo mejor Se estés curando Lleves 3 4 de poder salado Y no llegues al quinto Y tengas que meter Una palabra de gloria O una luz de la alba ¿Vale? Porque no sabes En qué momento Te va a venir daño No sabes Si puede morirse Alguien random Alguien en bajo de vida No puedes jugártela Por un 6% más de healing ¿Vale? Entonces es un legendario Que va a perder Pues Fuella ¿Sabes qué legendario? Yo creo que es De los más débiles En general Le pasa igual Que al de la sentencia No es Permanentemente activo Que es lo malo Y es un porcentaje Bastante bajo ¿Vale? Entonces chicos Estos serían todos los legendarios Yo creo que el pala jodido No tiene nada mal legendarios Por ahora De los dos que he visto El reti Tiene unos legendarios Que te cagas El pala jodido Tiene unos legendarios Pero tiene unos legendarios Que están bastante flojillos Yo para mi gusto Creo que los mejores son Influorescencia La fuente de sol Que te da una carga más de proc Y aumenta sus efectos El del escudo sacro En choque sagrado Y el de luz de lava Para cubrir el área ¿Vale? No sé qué diréis vosotros Que pensaréis Bueno el de bendiciones también Pero en general El pala jodido Va a tener unos legendarios Solamente Para cada Tipo de contenido Básicamente será Seguramente Me juego el cuello Que el de las bendiciones Será para PvP El de la infusión de luz Será para Raid Y el de El escudo de choque Seguramente será para Míticas Y el de la luz de lava Pues seguramente sea para Daño en AOE En PvE Entonces mi apuesta son esas Repito Bendiciones para PvP Infusión de luz Para Raid Choque sagrado Y el de luz del alba Para AOE O Míticas Plus ¿Vale? Así que nada chicos Dejadme en los comentarios Que os parece Los legendarios de Palaholi No está nada mal Ya habéis visto Que es una pasada O sea por ejemplo El del choque Me gusta mucho Porque me Me da los feelings Del escudo sacro Además tiene la misma animación O sea Está muy guay Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Si cualquier cosa me lo comentáis Pedidme lo que sea Que yo estaré al tanto Responderé Y haré vídeos Si hará falta Nos vemos Hasta otra Y chao